No sabía dónde estaba mi causa, Rafael, pero no sabés la causa perdida que me acaba de tocar. Es espectacular. Estoy muy contento. Me parece que además todos vamos a estar contentos, todas contentas, porque es un causún. Porque me tocó defender una cosa que va a ser muy divertida. ¡Qué divino! ¡Contame! ¡Qué ansiedad! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Tienes que saber que vas a estar feliz como yo, que defender... Mirá, escuché bien. ¡Me encanta! A ver, a ver qué sé. El Mundial Uruguay 2030, Rafael, y es espectacular. Y te estás riendo mucho y te estás... El Mundial 2030, ¿no te gusta? No. ¡Ay, pero qué cagada, Yamandú! ¿Pero cómo? ¿Que no te gusta? ¿No te entusiasma? Un Mundial acá, vos estás seguro, Yamandú. Pero un Mundial es una fiesta, Rafael. Pero en Uruguay no podemos hacer eso, no estamos capacitados, Yamandú. ¿Cómo no vamos a estar capacitados? Se nos capó el capo de la masa italiana por el techo de una cárcel. No podemos hacer un Mundial, aparte somos aburridos nosotros. ¿Cómo vamos a ser aburridos? A mí yo no estoy de acuerdo. Uruguay no es medio fiestero, ¿no? Aburrido. Pero, Yamandú, el uruguayo va a una orgida y se pone a juntar condones del piso, Yamandú. No sabés. Somos gente ordenada, nos gusta la limpieza. Por favor, somos unos mugrientos bárbaros. Esto va a ser una porquería. Porque aparte no lo organiza solo en Uruguay, Rafael. Hay grandes naciones, potencias mundiales, ¿entendés? Que nos ayudan a coorganizar el Mundial, o sea... Paraguay y Bolivia, Yamandú. Bueno, Jesús, un hermano latinoamericano. Al final, ¿para qué Rivera hizo todo lo que hizo y nos regaló una nación libre de aborígenes? No sé qué estás diciendo. Me parece un horror lo que estás diciendo. Porque no tiene nada que ver con mi pensamiento, que incluye una fiesta, imagínate, una fiesta de inauguración de un Mundial con música de los hermanos latinoamericanos, de las hermanas latinoamericanas, todos juntos y la pachamama cantando. Y el boliviano que toca la quena en la plaza de los bomberos, que toca Titanic, que vende CD. Al pedo, vende CD. Ya nadie, son posavasos, ya los CD. No, no, no. Mi madre compra el CD. Él y Marilani venden CD, nada más. Mi madre tiene el CD ese, le escucha la canción de Titanic, que el tipo la toca. Si mató a Titanic, ¿dónde mierda va a meter el bar con Bolivia, el boliviano? Está, pero no es eso, es una figura. A mí me encanta, pero el principal escollo, reconozco, que es entregar en tiempo y forma. Ya está sonando la música en la cortina de la inauguración. Esto hay que entregar en horas, es horario FIFA. Hay que ser puntuales, por favor. Arranca la ceremonia inaugural, hay que ser puntuales. No, vamos a poder. Atención al quince minutos de retraso de la inauguración. Es puntual, vos querés, FIFA. Pero qué terrajada, qué divino esto, eh. Quince minutos de retraso de la quince puntuales, vos querés, venga. Se nos corta el audio, esto es un lujo, ¿verdad? No, el audio no se corta, mi voz es así. A continuación entonarán las estrofas del himno nacional en la mano del señor Zurdo Estio. ¿Qué dijo Martín? El señor Zurdo Estio. ¿Qué? Ah, el Zurdo, el Zurdo viene a cantar el himno, Martín. El Zurdo sigue vivo, yo me muero acá, llamando el Zurdo. 108 añitos tiene el pobre, lo están trayendo de colonia, no entienden ni a qué viene, pero viene, viene el pobre. Bueno, avísale que va la versión corta del himno, por favor, eh. Otra vez esa pudrición, no, por favor. Va la corta, si no lo matan, eh. Claro, sí, sí, sí. Luego del himno y de la propaganda de la rique rulemanes, dará unas palabras del señor Diego Unano. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Escucho bien? El señor Diego Unano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Martín? No, no se rían, pero parece que va a haber un señor que va a dar unas palabras que va a hablar con el ano. Ah, sí. No, 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 Lugano, debe ser Lugano, Diego Lugano. No, Lugano sigue jugando, me da algo acá. No, Lugano es el presidente de Uruguay, el que sigue jugando es el loco Abreu, 147 años, 920 clubes. ¿Y el técnico quién es? ¿El técnico de Uruguay? El técnico, la sección, ¿quién es? ¿2030? ¿2030, ¿quién es el técnico? ¿Qué va a ser? ¿El maestro Tabárez? ¿Qué? ¿El maestro Tabárez, papá? Es maestro, no una momia, no. ¿Es el maestro Tabárez? ¿2030 el maestro? No, no queda ni el carrito, Rafael. No, Lugano. No, está espectacular. Mandaron reducir las rueditas. No, no, no. Es espectacular, está espectacular. Si el camino es la recompensa, el hombre ya está por la recompensa, seguro. No, está espectacular, no saben nada, lo recauchutaron, todo dirige como por un holograma fosforescente de la casa, no tiene quien que venir al estadio, es espectacular. Y funciona, todo anda. Perfectamente, salvo que a veces por el satélite, por el delay, se le demoran un poco los cambios. Ah, ni se va a notar entonces, así que dale tranquilo. Contra Perú se guardó dos cambios. Si organizamos el mundial del 2030, el viejo sueño se nos hace realidad, celebraremos una fiesta majestuosa, tan majestuosa como puede hacerse acá. Bueno, pero... Hay una cosa buena y otra cosa mala. A mí es todo bueno, porque tenés... Es inherente organizar nuestro mundial. A mí está todo bueno, porque tenés... Lo bueno es que nos verá el mundo entero. ¡Hola, mundo entero! Lo malo es que el mundo entero nos verá. ¡Hola, mundo entero! No es que tengamos tantas cosas que ocultarles, pero tampoco hay muchas cosas pa' mostrar. Lo que tenemos es mejor en Argentina. Y se consigue el más barato en Paraguay. El porro, el wiki. Un cadelete es un garrón pa' los turistas. A gente le gusta. En julio, julio, resfrías a un esquimal. Que se conformen con llevarse de recuerdo. Un zarfullido de las termas del Daimán. ¡Vamos, Uruguay, que tiemblen los gringos! Que a pata de pingo la vamos a sacar. ¡Vamos, Uruguay, que en casa hay sillones! Con cuatro colchones me pongo un hostal. ¡Uruguay, inteligencia! Ser seguramente todo muy seguro. Si algo tenemos bueno es la seguridad. Las nuevas cámaras detectan a los chorros. Si no se apagan como en la cárcel central. ¡Buradito! Si falla el pado, tenemos los granaderos. Los fusileros y si llegan a fallar. Con las patrullas de vecinos justicieros. Al Carmelio lo partimos a la mitad. ¡Me robaron! ¡Me robaron! Tranquilo, Rabote. Y decime quién fue. Le rompemos la boca con los vecinos acá. ¡Fue él! A ver, lo vamos a organizar un poco. A ver, todos los vecinos se compran un chumbo y justician por mano propia. ¿Está claro? ¡Oiga, oficial! Sí, comisario. Hace rato que le están pegando a ese hombre. ¿Usted no hizo nada? No, señor. Yo no hice nada. ¿Cómo me va a decir que no hizo nada? Le juro que esta vez el que afanó fue él. Ah, bueno, muy bien. ¿Usted tiene el ingreso al cuerpo policial en tiempo y forma como es debido? Sí, señor. Le voy a hacer un breve cuestionario para verificar. ¿Usted tiene el mínimo coeficiente intelectual requerido? No, señor. ¿Usted tiene estado físico aceptable? No, señor. ¿Usted tiene equilibrio emocional y psicológico? Para nada, señor. ¿Pero acaso usted tiene valores cívicos y morales? Ninguno, señor. ¡Felicitaciones! Bienvenido, que disfruten de su sueldo y de su tiempo libre y que deje bien parada a la policía uruguaya. El papelón es algo inminente. Busquemos urgente un práctico plan. Hay que pensar de forma optimista. Estamos a tiempo. ¡De hacerlo! De echarnos pa' atrás. ¡Uruguay! Mucho mejor aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!